¡Adiós! 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 Se contendió esta historia en mi corazón Y en la noche en mi fallo y en la nación del amor Y en la noche en mi fallo y en la nación del amor Y en la noche en mi fallo y en la nación del amor Y en la noche en mi fallo y en la nación del amor Hablemos de amor, de vida, de un beso Si te nota que es por eso Se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, chichi, se te nota ¡Aplausos!